Acá Marito Orbe desde Mar del Plata, Argentina Terminamos de poner unas notas en el proyecto Interacciones Del cual estoy muy pero muy contento y muy agradecido al proyecto Mando un abrazo grande a Fer Barisi Y estamos acá en la casa del señor Pipi Grieco En donde terminamos de poner unas notas Espero que les guste Vuelvo a agradecer y que estén todos bien y nos estamos viendo